Les voy a mostrar el Reverb Delay de la marca K-Line, se llama Ghost Rain, como lo he mencionado son unos pedales de muy buena calidad por el valor que tienen. Les voy a mostrar las configuraciones de este Ghost Rain. Tiene el volumen, la cantidad de repeticiones en correlación a la intensidad, el feedback, que es cuántas repeticiones quieres y la velocidad. Voy a hacer algunas muestras de lo que va a hacer este pedal. Este es mi sonido limpio. Tiene una pequeña Reverb. ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, no, no